I've never been wanna play with, money talking is my first language. Chitiendo todo el día. Tony Roach para presidente. Yeah! Hay reconocimiento para el jefe tribal original. Hay cariño para la pesadilla estadounidense. Campeón indiscutible, cariño para Jade Targill. Bad Blood está de regreso y va a Atlanta. Y nosotras también. Sus campeonas en pareja de WWE traerán la fiesta y serán las anfitrionas de uno de los eventos que nos venimos más espectaculares de WWE. Las superestrellas más grandes del juego han estado guardando rencores. Es hora de ajustar vueltas en el ring. Y mientras que finalmente se quitarán a golpes, nosotras estaremos allí para disfrutar cada segundo de ustedes. Y quién sabe, tal vez incluso tengamos algunos invitados VIP Sorpresa. Así es, vamos a apoderarnos de Atalanta con una tormenta. Y va a ser la fiesta más grande del año porque la semana que viene, la más fuerte, las más rápidas en este caso y las más malas serán las anfitrionas. ¿De dónde? Bad Blood.